Estoy llegando aquí en el barrio San Cayetano de la ciudad de Gurubatí, una señora que nos llamó quiere denunciar algo. ¿Esa va a ir la señora? ¿Y por dónde? Después la... ¿Era de la niña? ¿Esa en dónde era? María Esmelda Medina. ¿María Esmelda Medina? Bueno, ¿es la situación? Fr bayserno, ¿es la situación? Vamos a ver qué, pero podemos vemos más ordenador que nos den está viajando y también fija elática a Bambiillo. Puedes saber qué deseabentially geht su tierra porque se nos va a hacer para hacer stockes desde el día de la época en el mundo otro. ¿De dónde es el otro? Salto de Cia, ¿es fuente? se prejudica porque yo le hago enoja que se ve cara indico de 20 se o cambia celandero sofia álvarez a la cara y a tu néstor parana pero realmente no hay documento de por medio no de por y porque te trato palabras pero yo te trato es súper trato con pesas trato bueno tiempo ya no es más nueve meses nueve meses el último momento no no cambia porque mi hermano ahora con otros no me sé ahora los que están de abeja ahora los que están de la droga bueno a veces con la pesa está hecho en cinco a veces está más está y que caray es mañana me vas a cocinar o goma me mete otro o goma ya pues se me recuerda a ver a ese cosa ya está se no se añame acá tengo más gente voy a pagar usted se aceptan de hallo no acuerdan no no sé sé por qué me voy a junto con la plata es esa bueno o vemos a e de cuáin para allá potas a la municipal veja hermano en davis a la municipal batopaja ella no cuestionan metemos la cuatía o paga para el tema tú pero no huevo va a ir y leña cae y nombre vejina él y tú hay o tranca sube municipales yo pego y cobre con la audiencia a noñe muy de acuerdo a ebotante y se ve no y la y la ove no hoy se la ola municipal la escuela de conseja el cueaje y supe no señor antes de hoy tu pan de mala y te movía un pepe completo ande el colander o gamón a cuadro el documento ande el baje y el pepe y el no abatajaba a cenáñe más cate y sube a supe o paga se celase de celase mejoramiento de la mejora invertida y se acuerde con la documenta mente y no se lo ve la de propiedad así ahora en el coja acuerde el coco abe guá acuerde a pedir el cambio de transferencia mi mamá una jani va eb esteve entonces de la lluvia se acuerde en consideración de que todos somos en el esquila invertida que sí y pearse la lluvia se acuerda no se han más la de ese jamás ahí se acuerda a que ellos ya están de más pape o gajas autas a pepe oñe muy coca y en vez a ope y ocho diante me está a ver policiales en ugeta y han de gasto y goce una de las escuelas que nosotros ahora cuando yo tengo que ir a tu frente no hice nada para que de pagarse este les haga hasta la pepe se se moriré a juge y se me era familia de esta jana ese vuelo a hacer en las las escuelas de su vez me la garbilla y lanova o sea si a mi bebé y esto un padre hermoso madre de soltera así y esta un padre hermoso porque me he empezado a mostrar con la gente ¿Cómo están haciendo la gente? Sí, ¿pero tiene que ser 15, 22 años? Los bebés saben que no les plantan y a veces lo plantan y hacen que no les siguen y hacen que no se ha quedado Así es todo. Porque también los demás Hace unos 100 años, ya tenemos que ir a la casa de la casa de mi hija y no lo pagamos. ¿Dónde está la inversión en Japón? Con la cálculación de más de 10 millones de pesos. Hay una mudanza en Japón para juntar las cosas. ¿10 millones de pesos? ¿10 millones? Sí, 10 millones de pesos. la dimensión con una de las muertas tenemos 4 veces los comercios yo voy a moverlo en el terreno tengo dos sitios tengo 11 metros, otros 15 metros aquí hay 10 metros es de 40 metros negocios para una de las muertas negocio por grandes por dios de problemas de por problemas a la escuela y ojo he hecho más a la escuela o se guían a la época de la cueva de contó a ver yo que te y tu chupas y gripe pasas y hay japón bólico se me está tal vez de siete meses y ya monga cuando nunca hacía la semana con ella va a ponte ahí se ... ... ... ... ... pero no se han dado cuenta que lo que les he visto es que el trato es la que se le puede hacer y la que se puede hacer es que el trato se le puede hacer con los tratos y ahí se lo que se le puede hacer que el trato no se quede tranquilo y se revistó para hacer un baño moderno porque no se quede en un baño El piso Vald세요ulk y cómo me dijo el니까. Y yo les encantaba que Sofía ... el punto del klarération ... y después dispuesto. Para Sofíaということで ... schools de los beings que han ido tratando de comer ... A partir de ahí ... porque se nos está en ese carro, vamos a hacer los yuyus de cada día, hay que revisar, la cocina, 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 este problema se le aplican las prácticas, cuerda, no seigencia si wires, si se sienten a cerebro, la cocina, Bueno, oye, tema señora, ya está a mitad de las mejoras de Apeyapó que ya nos hizo la foto hoy. Sí.